Casi 58.000 personas viven sin un techo decente en el Condado de Los Ángeles, según el Servicio de Desamparados Local. El alcalde de la ciudad, Eric Garceri, quiso dedicar el Día de Acción de Gracias a estas personas. Este es un Día de Acción de Gracias, y la acción en este día es un ejemplo del espíritu de este gran país y esta gran ciudad. Un reporte del Servicio de Desamparados de Los Ángeles revela que la población hispana sin hogar aumentó en un 63% en el último año. Garceri explicó por qué la comunidad latina es de las más afectadas. El 63% de la población de Los Ángeles son inmigrantes o hijos de inmigrantes. En parte, la mayoría de inmigrantes son latinos. Yo soy nieto de inmigrantes de Latinoamérica, de México. Y más y más tenemos una población que no puede pagar las rentas en los departamentos en Los Ángeles. Algunos afortunados, como Elizabeth Caldera, han podido rehacer sus vidas con la ayuda de centros de acogida que les han sacado de la calle. Estaban drogas por 20 años y luego estaba homeless. Me recuperé cuando fui a Rehab y luego me hallaron donde viví en el Downtown Weaver Center. Ahora, dos medidas aprobadas por los electores de la ciudad pretenden crear 10.000 cobijos para los desamparados e invertir 1.000 millones de dólares para su reinserción. Sherry Weaver, que trabaja en un centro de acogida, explica que tardarán en notarse los beneficios. Se empezaron a recaudar impuestos el 1 de octubre. Llevará probablemente dos o tres años hasta que se construyan las viviendas. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.